Gracias por ver el video. Gracias a todos ustedes. Soy el padre John Mario Montoya. Poco a poco vamos a tener una experiencia de oración esta noche. Desde saludos a todos ustedes. Desde la emisora Minuto de Dios, de Barranquilla, Cartagena. Desde todas las personas que nos acompañan, que se van uniendo poco a poco. Bienvenidos a este espacio de oración de esta de oración. Bienvenidos a este espacio de oración, de alabanza a todos aquellos de los 89.5 FM de Cartagena y 1370M de Carta de Barranquilla. Un cordial saludo. Hoy tendremos una noche muy bonita, una noche de oración. Saludos, padres de Barranquilla, a Castromán. Hombre, Castromán, saludos. Saludamos a todas las personas que se nos van pegando, que se nos van uniendo en la noche. Sabroso la noche. Hemos tenido experiencias muy bonitas. Natalia Ibrahortiz. De Sabana Larga, Atlántico. Buenas noches, padre. Pido oración por mi situación financiera. También tenemos a Vilma, Zenit Tapias. Buenas noches, padre. Bendiciones a todos ustedes. Qué bueno, que vamos llegando. Sabemos que se van uniendo la emisora Minuto de Dios de Barranquilla. Emisora Minuto de Dios Cartagena. Vamos llegando todos poco a poco a este espacio de oración, de alabanza. Saludos, Juan Sepúlveda, con su esposita, desde Medellín. Buenas noches, padre. John Mario, desde Partado, Antioquia. Hombre, desde Partado, Apartado, Antioquia. Qué chévere. Apartado, Antioquia. Vilma, Zenit Tapias Toro. Buenas noches, padre. Bendiciones. Vilma, ¿dónde estás? Cuéntanos. Yuri. Bueno, vamos poco a poco aquí encontrándonos. Para bendecir al Señor. Estamos aquí, Don. Ya estamos llegando. Qué bueno. Saludamos. Ya está llegando Omar López. Omar, buenas noches. Hola, padre. Muy buenas noches. ¿Me escucha bien? Lo escucho perfecto. Lo escucho perfecto. Lo escucho chévere. Oiga, está muy iluminado. Lo veo con mucho suéter. ¿Está en dónde? En Bogotá. Estamos en Bogotá. Bueno. Omar López tiene su historia porque acompaña mucho con su música. el Ministerio de Música, el Ministerio de Música de Barranquilla, el Grupo de Esposos, ¿cierto? Señor. Bueno, también estuvo en el Encuentro Mundial de Jóvenes que se realizó el año pasado o el antepasado o este año. ¿Cuándo fue, Omar? Fue en agosto del dos mil veintitrés. En portugués. En agosto del dos mil veintitrés, sí. Bueno, algunos dicen que fueron a hablar, otros dicen que fueron a pasear. Yo creo que fueron a las dos cosas. Hay todo. Bueno, Omar, cuéntanos. Estamos ya conectándonos con la gente. Cruz Julio Martínez desde Cartagena. Bienvenidos. Claudia Gómez. Buenas noches desde el barrio Villahermosa en Medellín. Pido oración por mi madre, Rosalina, que supere el cáncer que tiene. Divina de Jesús Marquen Martínez. Bienvenida. Bienvenida. Israel Laguna. Saludos, padre John Mario Montoya, desde Villagrán, Guanajuato, México. Anda, eso está tremendo. Divina de Jesús Márquez dice que está en Baranoa, Atlántico. Y vamos también llegando en Instagram, Mónica Zuluaga, Amparo Botero. Bueno, aquí nos vamos conectando poco a poco. Josefina Zambrano. Saludos, padre, desde Guadalajara, México. Pido por mi familia y mis hermanos, Zambrano. Aida Luna. Buenas noches, padre, de Chihuahua, México. Chihuahua. María Cristina Guardo Parra. Bendiciones, padre John Mario Montoya, de Cartagena. Gracias por sus oraciones. Cele Romero. Muy buenas noches. Muchas bendiciones. Ángel Arango, desde Medellín. Ángel Arango, desde Medellín. Bueno, aquí estamos juntos. Alabando, bendiciendo al Señor. Y Santa Urosco. Bendiciones de Argentina. Nicolás Ramírez Santana. Saludos, desde Los Ángeles, California. Claudia Gómez, desde Medellín. Erlis María. Saludos, padre. Carlos Ruiz. Feliz noche. Diana Gisela. Saludos, desde Pasto Nariño. Pasto Nariño. Bueno, aquí vamos con todo. Vamos con fuerza. Andrés Púa. Buenas noches, padre. Y a Omar. Bendiciones desde Barranquilla. Miren, ahí nos van saludando. Carlos Eduardo Méndez. Bendiciones, familia. Minuto de Dios, desde Cartagena. Colombia. Vamos para adelante. Claro. Y más con ese triunfo hoy ante Rumania. Tres goles bonitos. Bueno, al final sufrimos un poquito, pero 18 fechas invicto. Erika Estrada. Padre. Saludos desde Medellín. Oscar Enrique Castillo, desde Cartagena. Nailis Urriola, de Voz. Bendiciones. Jocelyn, desde el Uruaco, Atlántico. Claudia Molano, desde Yopal, Casanare. Dice, desde Yopal, Casanare. Yolanda Ortiz. Saludos, padre. Le pido oración por la familia Santana Ortiz, de Costa Rica. Sonia Gutiérrez, desde Sabana Grande, Atlántico, en el Caribe colombiano. Carlos Guzmán, desde Bogotá. Miles de bendiciones. Katia Gavire, desde Cartagena. Bueno, muchísima gente. Yaqui Orozco, Barranquilla. Bueno, ya vio Omar que lo saludaron por ahí desde Barranquilla. Seguro era alguien del grupo de esposos. Omar, ¿cómo vas a vivir esta Semana Santa? ¿Cómo la estás viviendo ya? Porque sé que estabas hoy ayudando en una parroquia. ¿Cómo vas a vivir esta Semana Santa? Bueno, pues, Dios y su providencia, porque, pues, en Barranquilla, aunque tengo como la parroquia en donde sirvo, estoy como en la división un poco por mi trabajo también, que es aquí en Bogotá. Porque me tuve que venir, así que no tenía como un servicio fijo, una parroquia fija aquí. Pero hay Dios aparecido que me han escrito de varias parroquias. Mira, estás de servicio. Entonces, desde viernes anterior he estado en varias parroquias, pues, compartiendo el mensaje, acompañando varios momentos de adoración, eucaristías, o de adoración eucarística. Y en este trío Pascual, pues, estaré en diferentes parroquias, acompañando también otros ministerios, y otro, pues, estaré solo. Pero me siento muy, muy, muy bendecido porque ha sido una Semana Santa de descubrirse también en diferentes tipos de comunidades y compartir. Muy bien, servir a Dios desde lo que somos, desde lo que tenemos, tú con tu música, y Dios te va abriendo caminos. Bueno, Estela Montoya, desde Medellín, reporta sintonía, Estela Montoya, seguimos aquí, acércate lo más que puedas, bueno, al teléfono. Buenas noches, Padre, bendiciones desde Medellín, quiero oración por mi familia. Ana María Gallego Ruiz, desde Medellín, oye, mucha gente de Medellín. Victoria Lucía Hoyos Salazar, felicitaciones desde hoy por su sacerdocio, Padre, desde Villa María Caldas, Villa María Caldas. Bueno, Omar, vamos a comenzar nuestra reflexión esta noche. Como decía, estamos conectados con las emisoras Minuto de Dios de Barranquilla, 1370M, Cartagena, 89.5 FM, con el Facebook, Padre John Mario, emisora Minuto de Dios Barranquilla, emisora Minuto de Dios Cartagena, con Instagram, Padre John Mario, YouTube, Padre John Mario, cinco plataformas, dos emisoras, y con un gusto. Karin Patricia dice, hermano Omar, saludes. Jennifer Andrea Domínguez, buena noche, bendiciones desde Zaragoza, Antioquia. Gilma González, desde Barranquilla, Uva Hernández, saludos desde Oregon, Oregon. Vamos a reconocer tantas maravillas, tantos regalos bonitos que Dios nos ha dado. Y hoy, mis hermanos, yo quiero invitarles a ustedes a que tomemos un texto de la palabra de Dios, y con base en ese texto, oremos. Omar, vamos a invocar con un cántico al Espíritu Santo de Dios, que sea el que nos llene con su fuerza, que sea el que nos llene con su alegría. Vamos con un cántico al Espíritu. Y vamos a suplicar al Espíritu, que venga sobre nosotros, con toda su fuerza, y con todas sus bendiciones. Al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. 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 Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a arder. Derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma esta noche nuestras vidas. Espíritu Santo, toma esta noche nuestra existencia. Espíritu Santo, derrámate con poder sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, haz maravillas en nuestras vidas. Espíritu Santo, nos abrimos totalmente a tu acción. Espíritu Divino, actúa en mí como hemos cantado. Espíritu Santo, actúa en mí, actúa en mi vida, actúa en mi corazón, actúa en mi alma. Por eso quiero invitarte, mi hermano, mi hermana, que le digas, Espíritu Santo, ven a mí, actúa en mi vida, actúa en mi corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. 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 Omar con este salmo que nos habla de Dios satisfacción del hombre este cántico al espíritu que nos ha dicho espíritu produce en mí, mi alma tiene sed de ti y precisamente una de las cosas que más hace el espíritu de Dios es producir en nosotros deseo de Dios, sed de Dios hay un salmo muy bonito que quisiera proponerles esta noche cuando son las 10, 18 minutos de la noche de este Marte Santo Salmo 62 Dios mío, tú eres mi Dios con ansias te busco, pues tengo sed de ti mi ser entero te desea cual tierra árida, sedienta sin agua quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria pues tu amor vale más que la vida con mis labios te alabaré toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración quedaré muy satisfecho como el que disfruta de un banquete delicioso y mis labios te alabarán con alegría Omar, a mí este salmo siempre me ha gustado tanto porque es con ansias te busco tengo sed de ti mi ser entero te desea cual tierra árida, sedienta sin agua pienso que muchas veces cuando nosotros recuerdo unas palabras de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo obispo de la diócesis de Sonzón Río Negro hace muchos años y gran promotor de la renovación carismática católica que decía Dios nos creó para nos creó con un vacío Dios nos creó con un vacío y ese vacío solamente puede llenarlo él y ese vacío solamente puede llenarlo él si nosotros queremos llenar ese vacío que hay en nosotros con cosas con personas estaremos más insatisfechos quedaremos más insatisfechos por eso dice pues tengo sed de ti el único que satisface adecuadamente al ser humano es Dios los demás daremos satisfacciones pasajeras transitorias momentáneas pero el único que dará satisfacción total a mi ser es Dios el dinero puede ser más vivible la vida el cariño de una persona nos puede dar muchas alegrías pero el único que puede llenar satisfactoriamente el ser es Dios por eso podemos decir con este salmo con ansias te busco en todo te estoy buscando Señor pues tengo sed de ti mi ser entero te desea cual tierra árida sedienta sin agua mi ser entero te anhela te busca te desea cual tierra árida sin agua en estos días que estamos con este verano tan tremendo en nuestro país que las represas se están secando han mostrado muchas de las represas de nuestro país totalmente secas totalmente secas y el Señor y así es nuestra vida sin Dios somos como tierra árida sin seca seca sin agua y solamente Dios puede satisfacer nuestro ser si tú y yo no buscamos ese Dios caeremos en satisfacciones continuas permanentes pero Él llena nuestro ser Omar cantémosle al Señor en este momento si siempre quiero amarte quiero dejarme amar lo que el Señor ponga en tu corazón para cantarle a Él para orarle a Él para amarle a Él de corazón para amarle a Él con el con el alma con la vida para amarle a Él con todo nuestro ser por eso Señor Jesús te amamos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todo nuestro ser tal vez tienes que activar la cámara para que te podamos ver porque se bloqueó eso muy bien vamos manifiesta tu santidad en mí tómame de entre lo que me disperece recógeme de donde me perdí llévame de nuevo al corazón tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame 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 y todo se transformará en mí mi tierra se abrirá tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán un camino para todo mi agua abundante medicina será para todo el que coma para todo el que coma de mí yo seré la tierra yo seré la tierra que emana leche y miel tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí me darás unas entrañas nuevas mis rocas ya no harán daño a nadie solo acariciarás infóndeme tu espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo que quieras ser morada en mí y así tengas sabor a ti tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame 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 y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame 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 y todo se transformará en mí en mí en mí tú eres el agua pura Señor el agua que nos satisface adecuadamente tú eres el agua que nos limpia que nos purifica el agua pura así como nuestra tierra hoy necesita de esa lluvia y la deseamos y la anhelamos necesitamos de tu agua pura Señor y tú eres el agua pura limpia no agua sucia no agua putrefacta sino agua limpia por eso vamos a volver a cantar a decirle al Señor tú eres el agua viva tú eres el agua que me limpia tú eres el agua que me purifica tú eres el agua que me transforma inúndame inúndame Señor con tu espíritu porque me voy secando tengo sequedad en mi vida tengo sequedad en mi alma necesito de tu agua viva necesito de tu agua pura necesito de tu agua limpia tú eres el agua viva tú eres el agua pura me darás unas entrañas nuevas mis rocas ya no harán daño a nadie solo acariciarán en tu espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo que quieras morir en mí y así tenga sabor a ti entonces habitaré en la tierra que sea y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame 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 y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí inúndame 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 y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí vamos a decirle al Señor Jesucristo en esta noche tú que eres el agua viva inúndame con la fuerza poderosa de tu espíritu y todo se verá transformado en mí y todo se renovará en mí y todo será nuevo en mí porque tú eres el agua viva tú eres el agua que me transforma tú eres el agua que me limpia tú eres el agua que me purifica vamos a decirle al Señor lávame con esa fuerza que es tu espíritu lávame con ese poder que es tu espíritu límpiame con ese poder que es tu espíritu purifícame Señor con esa agua viva que es tu espíritu dilo dilo ahí donde te encuentras hermano querido dilo lávame Señor con ese espíritu lávame con esa fuerza lávame con esa gracia lávame con esa bendición lávame con ese espíritu tuyo purifícame purifícame mis hermanos esta noche es una noche para decirle al Señor purifícame con esa gracia de tu espíritu soplo de vida límpiame soplo de vida purifícame transformame como decimos con el Salmo 62 con ansias te busco pues tengo sed de ti mi ser entero te desea mi ser entero te busca cual tierra árida sedienta sin agua con mis labios te alabaré vamos a darle una alabanza Omar vamos a cantar un cántico de alabanza al Señor el que el Señor te ponga en el corazón un canto el que quieras el que el Señor te ponga en el corazón para alabar para adorar para bendecir al Señor este Salmo 63 versículo 2 3 con mis labios te alabaré toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración esta noche Señor de Marte Santo te queremos alabar te queremos bendecir te queremos adorar te queremos glorificar te adoramos te bendecimos te glorificamos vamos a entonar un cántico de alabanza de adoración de bendición de adoración bendición al Señor adoremos al Señor tú obras maravillas con tu gracia nada es imposible en tus manos ven hasta lo más hondo de mi ser ven creo en tu palabra y tu poder y tu poder nada es imposible en tus manos ven ven hasta lo más hondo de mi ser joder creo en tu palabra y tu poder porque todo lo haces nuevo todo lo haces nuevo Jesús mi vida es tuya Señor renuélvame con tu amor renuélvame con tu amor todo lo haces nuevo Jesús todo lo haces nuevo Jesús mi vida es tuya Señor renuélvame con tu amor Renuélvame con tu amor Señor Jesús Amado Jesucristo en esta noche noche de muerte santo quiero pedirte en esta noche que todo lo hagas nuevo en mí que lo renueves todo Jesús en la cruz renuévame Jesús en la cruz con tu poder renuévame con tu poder transformame con tu poder cámbiame con tu poder hazme nuevo con tu poder renuévame con tu gracia bendita renuévame Señor porque estoy como tierra árida reseca sin vida estoy como tierra muerta y necesito de tu gracia necesito de tu bendición necesito de tu fuerza necesito de tu ilusión necesito de tus ganas de vivir necesito de tu gozo necesito de tu fuerza necesito de tu bendición Señor hazlo todo nuevo en mí hazlo todo nuevo en mí Señor tú puedes hacerlo todo nuevo todo diferente todo junto todo diferente todo puedes hacerlo nuevo en mí Señor porque tú eres maravilloso porque tú eres increíblemente extraordinario maravilloso hazlo todo nuevo en mí Señor yo creo en tu poder yo creo en tu fuerza yo creo en tu bendición yo creo en tu alegría yo creo Señor que puedes hacerlo todo nuevo en mí hazlo todo nuevo en mí realízalo todo nuevo en mí Señor Jesús hazlo todo nuevo en mí yo creo en tu poder yo creo en tu gracia yo creo en tu fuerza estoy como tierra reseca árida sedienta sin agua necesito de tu vida bueno mis hermanos yo estoy seguro que muchos pueden decir en este momento me siento árido me siento seco me siento árido me siento seco me siento sin vida me siento sin fuerzas me siento sin ganas me siento sin alegría necesito de tu fuerza necesito de tu fuerza Señor dame fuerzas para seguir adelante dame fuerzas para luchar dame fuerzas para no desfallecer dame fuerzas Señor para seguir adelante yo creo en ti Señor yo creo en tu poder por eso hoy le vamos a decir al Señor hazlo todo nuevo en mí hazlo todo nuevo en mí bendito sea Señor hazlo todo nuevo en mí haz novedad en mí haz novedad en mí Señor cantemos Señor haz algo nuevo en mí quita los muros quita las barreras quita las dificultades quita los problemas hazlo todo nuevo en mí Señor Jesús bendito seas hazlo todo nuevo en mí yo creo yo creo Señor que tú puedes renovarme yo creo Señor que tú puedes cambiarme yo creo Señor que tú puedes transformarme hazlo todo nuevo en mí Señor Jesús hazlo todo nuevo en mí cantemos al Señor en esta tónica de que Él lo hace todo nuevo bendito sea Señor te alabamos te bendecimos te adoramos y te glorificamos Limpia mis heridas con tu gracia quema con tu fuego hoy mi vida ven hasta lo más hondo de mi ser ven creo en tu palabra y tu poder porque todo lo haces nuevo Jesús todo lo haces nuevo Jesús mi vida es tuya Señor renuévame con tu amor todo lo haces nuevo Jesús todo lo haces nuevo Jesús mi vida mi vida es tuya Señor renuévame con tu amor Señor Jesús bueno Señor te damos gracias porque tú lo haces todo nuevo amigos amigos el mensaje de hoy es con Dios todo todo se hace nuevo todo tiene una novedad total con Dios aunque siempre hagamos lo mismo todo se hace nuevo todo se hace nuevo con Dios aunque las cosas se repitan aunque las situaciones se repitan con Él todo se hace nuevo todo todo es absolutamente nuevo así que nada no vamos a dejarnos llenar ni de la pena ni de la tristeza ni del dolor ni de la angustia porque con Él todo es nuevo todo es nuevo y por eso esta Semana Santa será nueva aunque sean las mismas lecturas aunque sean los mismos cantos puede ser la misma predicación del sacerdote pero es nueva porque Dios todo lo hace nuevo en Dios todo es nuevo bendito sea Dios te damos gracias oh Dios por hacerlo todo nuevo en nosotros y por regalarnos novedad fundamental en el ser bueno hermanos yo sé que es tardecito de la noche y simplemente pues terminar diciéndoles a ustedes vamos a hacer la oración de completas que hacemos los sacerdotes no toda completa pero sí una parte antes de acostarnos antes de ir a la cama sabemos que en el Señor todo es nuevo y sabemos que en el Señor todo se hace nuevo terminemos diciendo Dios mío ven en mi auxilio Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo fuera en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén digamos Señor cantando Señor ten piedad Señor purifícame Señor límpiame perdona aquí estoy Señor pidiéndote me enamores llévame al desierto háblale a mi corazón pronuncia mi nombre Señor háblame amado mío quiero escuchar cuáles son tus caminos quiero entender cuánto esperas de mí háblame Señor enamorame de ti háblame amado mío enamorame enamorame de ti háblame Señor enamorame de ti himno para la oración de la noche tú a quien he buscado Señor en este día a quien he escuchado dame el reposo de esta noche en esta noche dame el reposo tú a quien he cantado Señor en este día dame el reposo tú a quien he negado el Señor en este día a quien he amado dame el reposo de esta noche en tu mano Señor encomiendo mi espíritu en tu mano Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás de encomiendo mi espíritu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz amén amén ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz amén amén oh Dios ilumina Señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte amén cantemos a la Virgen María junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me toques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 Madre, Madre Bueno, y algunos hermanos me dijeron Padre John Mario, ¿es verdad que usted va a hacer una peregrinación a México? Sí, me voy a ir a México y quiero llevar un grupo de peregrinos a saludar a la Virgen de Guadalupe será del 25 de septiembre al 2 de octubre si usted desea recibir información sobre esta peregrinación que vamos a hacer a México le voy a dejar tanto en Instagram como en todas nuestras redes el teléfono al cual puede poner un mensaje ponga, le estoy un mensaje de WhatsApp y decirle a la señora Lilian Palacio el padre habló de un retiro de una peregrinación ella le dará a usted toda la información que sea necesaria bueno, ahí puse peregrinación a México Lilian Palacio 315-726-4537 tanto en Facebook como en Instagram puse el teléfono donde usted puede poner mañana puede llamar o puede poner un mensaje en WhatsApp Omar, muchas gracias por acompañarnos esta noche mi hermano, sé que has tenido un día pesado sé que tienes que ir hasta tu casa gracias por acompañarnos gracias a usted padre por el espacio a todos los que están conectados creo que y soy muy fiel de que nada es coincidencia y los que se conectaron necesitábamos este espacio para orar y para descansar con esa liberación entonces muchas gracias padre también por invitarme y a la disposición siempre y al servicio al Señor muchas gracias a Omar López que nos ha acompañado en este momento y a todos ustedes hermanos que Dios les bendiga que Dios les llene de paz y que tengamos un santo descanso la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros alabado sea Jesucristo Amén